Con lo que tiene que ver con la delincuencia organizada, gracias a él el narcotráfico navega con toda tranquilidad en todo lo largo y lo ancho, las ejecuciones. Y deje de gastar mejor, o sea que gaste en seguridad para las poblanas y las familias poblanas y deje de gastar en publicitarse, porque eso los poblanos ya no se lo aceptamos. Víctor Carranca Burguet, que tiene a cargo obviamente de esta corporaduría, no han hecho las investigaciones necesarias para presentar a estas cinco personas ya desaparecidas de la colonia Nomás de San Miguel.